Bueno, un nuevo accidente de tránsito se produjo en la esquina de la Concepción con Avenida Ogana. Dos vehículos colisionaron en este lugar, un Volvo negro que permanece en la avenida y una camioneta que está prácticamente introducida en el acceso al Ministerio de Agricultura. Esta última conducida por la directora regional de Sename, Katherine Hunter, a quien traslada en estos momentos bomberos de la segunda compañía de Coyhaique en dirección a la ambulancia del SAMU, para luego ser derivada de ella hasta el servicio de urgencia del hospital regional. Reiteramos una colisión que se produjo en horas de esta noche, específicamente pasada a las 21.30 horas en la intersección de la Concepción con Avenida Ogana, un lugar donde tradicionalmente ocurren este tipo de accidentes. Carabineros, SAMU y bomberos reaccionaron de inmediato frente a esta situación y obviamente ya se están recopilando los antecedentes para poder determinar a quién corresponde la responsabilidad en esta nueva colisión. Nosotros tenemos versiones de testigos que nos indican que la directora del Sename habría ido conduciendo y a la vez hablando por teléfono celular. Toda esta situación deberá dirimir la Carabineros una vez que se inicie la investigación de rigor.